Mi participación en la Revolución de Abril, tirando esa fotografía, fue quizás el acto de irresponsabilidad más grande que yo he cometido en mi vida. Al otro día fue que se oficializó la intervención por el mensaje de Lyndon M. Johnson, pero ellos vinieron aquí prácticamente a un entrenamiento para seguir para Vietnam. La presencia de Timo Pimentel en este programa era deseada, ambicionada y para nosotros es muy importante conversar con este artista polifacético, médico, artista visual, dibujante, que ha trabajado con materiales diversos, con madera, con piedra, con cerámica, con ladrillo, con vidrio, con acrílico, con metales. Bueno, Timo Pimentel es miembro de la Academia Internacional de Cerámica, el único dominicano que lo ha hecho. Pero además, Timo Pimentel es un fotógrafo que le tocó, Janet Miller lo escribió en un ensayo a propósito de la Feria del Libro, que le tocó una etapa de la vida institucional, política, cultural de República Dominicana, con mucha ebullición. Y Timo Pimentel, además de hacerse médico dermatólogo y catedrático universitario, fue fotógrafo. Y fue uno de los fotógrafos que le tocó retratar, para decirlo de este modo, las imágenes cotidianas y de la Guerra de Abril de 1965. Timo Pimentel estuvo en muchos lugares en la Guerra de Abril, tanto del lado en que se quedaron los soldados norteamericanos que intervinieron en el país, como del lado en que estaban los miembros del gobierno de reconstrucción nacional, de Antonio Inver Barreras, que presidió el señor Antonio Inver Barreras. Y además, Timo Pimentel publicó un libro que recoge un segmento importante de lo que ocurrió en abril de 1965. Identify, Identify, así con énfasis es que se llama. Es una obra que fue premiada sobre la Revolución de Abril de 1965. Recibió el Premio Nacional de Literatura en Versión Historia del año 2010. Y está aquí, lo vamos a presentar, vamos a ofrecer. Aquí está la obra. Tiene algunos marcadores que le hemos puesto, Timo, perdón que se presente de este modo, pero vamos a hablar de las fotografías que están contenidas en este libro. Imágenes de la Guerra de Abril de 1965. Identify, Identify, República Dominicana por Timo Pimentel. Muchas gracias, Timo, por aceptar este diálogo. Yo sé que uno de los momentos importantes de tu trabajo y de tu presencia en la Guerra de Abril es que tú descubres que los soldados americanos llegan primero que lo que se anunció por parte del presidente Lyndon B. Johnson. Se dijo que fue el 28 de abril que llegaron los soldados norteamericanos. Pero tú estabas presente en Jaina cuando el día anterior desembarcaron tanques y soldados en la zona de Jaina. ¿Me puedes contar sobre esa parte? Correcto. Nosotros teníamos, mi padre tenía una porción de terreno en Jaina frente a lo que es hoy una escuela y un hogar de ancianos y demás. Y la persona que cuidaba me llamó por teléfono y me dijo, mira, los norteamericanos llegaron. Y yo le dije, no, ¿cómo que llegaron? Me dice, sí, los norteamericanos están aquí. Y entonces yo cogí mi cepillo y me fui a Jaina y me fui hasta la zona donde estaban ahí efectivamente los vi desembarcando. ¿El 27? El 27. El mismo día de la batalla del puente. El mismo día de la batalla del puente. Y llegaron ahí y yo tiré un par de fotos. Tiré un par de fotos, el rollo se había terminado, saqué el rollo de la cámara y lo guardé. Yo habitualmente lo guardaba en las medias. Y puse un rollo totalmente nuevo y comencé a moverme por ahí. Y ahí me capturó un soldado norteamericano que en realidad era un oficial cubano que estaba en el ejército americano. Ellos trajeron oficiales que conocían el idioma precisamente. Ahí precisamente hiciste una fotografía tuya. No, no, pero esa fue después. Esa fue ya aquí en la... En la zona constitucionalista. No, en la Socorro Sánchez. Socorro Sánchez. Sí. Entonces él me dice a mí que le dé la cámara. Y yo le dije, no, no, yo no le voy a dar la cámara. Yo abrí la cámara, saqué el rollo, lo velé. El rollo no tenía ninguna foto porque yo lo acababa de poner. Lo velé y se lo entregué. Digo, mire, ya, yo me voy. Y me fui. Me dejó ir. O sea... Con tu cámara. Con mi cámara. Ya. Ahí fue, empezó la... Después, más adelante, me encontré con otro oficial. Y ya iban algunos muchachos jóvenes, muy jóvenes. En el suelo, graneando. Y yo le dije al tipo, mire, eso es lejísimo para allá atrás. Eso está como a 15 kilómetros aquí, le decía yo. Y entonces él me mandó a callar y me dice... Yo me fui porque yo era muy joven. Yo era muy joven. Yo tenía apenas 24 años. Sí. Para esa época, 24 años corresponde como a 12 de ahora. Los muchachos de 12 tienen... Pero ellos llegaron por Jaina por error. No, no. Porque ellos venían de una embarcación que lo había traído hasta aquí. Sí, 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 sí. Pero no llegaron por error. Fíjese que por Jaina es que han desembarcado siempre las invasiones aquí. Porque aquí la playa, o sea, frente a Huibia, por ahí hay muchos problemas para hacer desembarco. Además, es muy visible. Por ahí entraban más fácil. Además de que el Memphis es un recuerdo importante para los norteamericanos. Claro que sí. La tragedia del Memphis. La tragedia del Memphis, claro. Pues ellos empezaron a venir hasta que llegaron hasta el Hotel Embajador. O sea, en esa época eso era un descampado. O sea, ahí no había todavía... Pero ellos vinieron entonces, desembarcaron, no tuvieron ninguna resistencia. Ninguna, no. Ninguna resistencia porque aquí nadie sabía que los americanos estaban aquí. Al otro día fue que se oficializó la intervención por el mensaje de Lyndon Johnson que decía que no aceptaría otra Cuba en el Caribe, etcétera, etcétera. Pero ellos vinieron aquí prácticamente a un entrenamiento para seguir para Vietnam. Ese es mi... Para seguir a Vietnam, ¿verdad? Porque al final... Cuando había una restricción ya como que no se podía ir a Vietnam. Ya como que había un ambiente en los Estados Unidos de no mandar más gente a Vietnam. Sin embargo, como que lo mandaron para acá, aprovecharon eso y de aquí... Desde aquí lo mandaban a Vietnam. La mayoría de esos muchachos... Tengo una versión en esa misma dirección que es que se pensó que los americanos habían enviado... Primero fueron 400, 500 soldados, luego fueron aumentando la cantidad de soldados hasta finalmente llegar a 42 mil marines que habían llegado, habían sido enviados a República Dominicana. Recuerda que casi siempre cuando ellos hacen esas intervenciones, mandan una fuerza de avance, creo que se llamaba Power Pack, ese grupo que vino adelante, porque lo primero que hacen es reforzar su embajada y custodiar su embajada. Eso era lo primero que hacen. El Power Pack es de alguna manera un libro que se va contando desde dentro de la operación militar. Ese libro está en un archivo en los Estados Unidos y hay una persona, el que lo redactó, que supuestamente contó que se trataba de una especie de burlar la disposición del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos... De no enviar más tropas a Vietnam. No se correspondía con la disposición del gobierno, que quería seguir enviando tropas a Vietnam, necesitaba seguir enviando tropas a Vietnam y dijeron que la enviaban a República Dominicana. Y esa fue la vía, el canal a través del cual se enviaron a Vietnam. Hubo muchos incluso que estaban oficialmente en República Dominicana con sus nombres y todo y nunca llegaron aquí. Se fueron directamente a Vietnam. Ya. Entonces creo que es una historia... Eso tiene fundamento. Tiene fundamento, ¿verdad? Esa historia que se ve bien. Me parece interesante. Y bueno, posteriormente, Timo, cuando se produce ya el fenómeno del enfrentamiento y del choque y de la guerra, ¿qué decisión tomas como fotógrafo para registrar estos acontecimientos? Yo sé que hay alguna fotografía en la que tú apareces muy claramente identificado, tu cepillo además también aparece, tu Volkswagen, ¿verdad? Que por cierto, no sé cómo es que... Timo, míralo ahí el Volkswagen. Fíjese que... Hay algo relativamente curioso, ¿verdad? Al principio era un enfrentamiento entre militares dominicanos. Sí. Unos constitucionalistas por la constitución del 63 para reponer al presidente Bosch y los otros opuestos a ese movimiento. Pero... El movimiento Enriquillo de... Sí, el movimiento Enriquillo de Fernández de Domínguez. Pero eso cambió al desembarcar los norteamericanos. Ya cambió el tema y se formó lo que se conoce como la Guerra Patria, porque ya era contra una intervención. Al principio de los enfrentamientos, al principio, antes de llegar a los norteamericanos, por una posición, vamos a decir, familiar que yo tenía con el general Invert, que era tío nuestro, pues nosotros estábamos con armas, caminando con armas en nuestra calle, porque teníamos la posibilidad de tenerla. Pero cuando llegaron los norteamericanos, todos mis amigos estaban en la zona constitucionalista, incluyendo el coronel Montajarache, incluyendo a Camaño, que era, inclusive, compañero de líderes deportivas con nosotros, pues le gustaban los carros y los dragueos y demás. Y otros amigos más jóvenes que también estaban allá adentro. Entonces, yo decidí en ese momento dejar las armas y tomar las cámaras. Las cámaras. Ahí fue que yo decidí ya, bueno, no voy a seguir tomando, con armas en el carro ni nada, entregué todas las armas y me dediqué a tirar fotos en todo lo que yo podía ver. Yo me levantaba bien temprano en la mañana a eso. Pero por lo que veo, estuviste en muchos lugares al mismo tiempo. Acabamos de presentar una fotografía donde está Antonio Inver Barrera, por ejemplo, en el edificio del Congreso Nacional, que era la sede del gobierno de Reconstrucción Nacional. Esta fotografía, por ejemplo, ahí tú estás ahí. Y hay otra fotografía de lejos. Hay otra de lejos donde se aprecia. Donde se aprecia que ahí tú estás. Que yo estoy ahí. Que eres tú que estás tomando la fotografía. Y que no había más nadie, no había más fotógrafos, porque era yo el único que tenía la posibilidad de entrar a ese tipo de acto. Entonces yo tenía las acreditaciones del gobierno de Reconstrucción Nacional, tenía las acreditaciones de la revista Ahora, que era clave para entrar a la zona constitucionalista, y era fotógrafo de, o sea, era freelance para Time and Life, una revista norteamericana, dos revistas norteamericanas. Y eso tenía también la posibilidad de yo estar exactamente ahí. Aquí está la fotografía. Esta persona que está ahí con una cámara, aquí, con la camisa blanca, ese es Timo Pimentel, que le está tomando fotografía en el acto que hay del gobierno de Reconstrucción Nacional, en lo que es hoy la sede del Congreso Nacional. Y entonces eso me permitía moverme en los tres bandos, con los norteamericanos no tuve ningún problema, bueno, a veces tenía problemas, pero tenía que sacar la identificación, y luego con el tiempo conseguí otras identificaciones, tuve gran ayuda de Franklin Polanco, que en esa época trabajaba para la embajada norteamericana. Siempre trabajó Franklin Polanco. Siempre trabajó, inclusive se le puso el centro Franklin. Se le puso el centro Franklin y es por recordación de Franklin Polanco. Recordación de él, que yo me degusté un poquito con él, porque yo le decía, no, 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 pero tenían que haberle puesto Franklin Polanco, no Franklin, porque con el tiempo van a decir que eso es Benjamín Franklin, o de otro Franklin. Pero bueno, eso fue básicamente. Otra cosa importante es que yo nunca tuve en mi mente la percepción de que esas fotos iban a tener un contenido histórico final, sino yo estaba en la calle tirando fotos porque me gustaba muchísimo la fotografía, yo acababa de recibirme de médico apenas meses antes, un mes o dos meses antes, y habíamos decidido, un compañero médico también, que había terminado los estudios conmigo, decidirnos a, queríamos tomar fotos por seis meses, y habíamos comprado mucho material y muchos rollos y muchos papeles y todo, para trabajar, para olvidar un poquito la medicina, en lo que decidíamos a dónde ir a hacer los estudios de Polanco. Pero me llama la atención, Timo, que yo he visto que tú tomaste fotografías de la cotidianidad, por ejemplo, el ambiente en el patio del hotel El Embajador, por ejemplo, que generó polémicas, porque hay unas imágenes de fotografías que tú tomaste de soldados disfrutando, hay un soldado norteamericano, el que te está hablando contigo, que tiene un tatuaje con una mujer desnuda, por ejemplo, la acabamos de ver hace un momento. Hace un momento, ese me preguntaba que yo hacía, o sea, que yo hacía, y yo le dije, yo estoy tomando fotos, yo trabajo para Time and Life, le enseñé el carnet y me dejó tranquilo. Fíjense, en esa fotografía, ahí, exactamente, ahora sí, se ve muy claramente el tatuaje de una mujer desnuda, con sus pechos abiertos. Correcto. Ahí está, y él está hablando con Timo, que está con su cámara, como instrumento de trabajo. Y esa foto... A la defensiva, además. A la defensiva, claro que sí. Esa fotografía, ¿quién la tomó? Esa me la tomó Juan Luis Duque, la Barón, subido en una, en la verja de ese lugar, que es la Santiago con Socorro Sánchez, creo. Y es una foto que fue muy importante para mí toda la vida, porque mucha gente me preguntaba que cómo yo podía interactuar con los norteamericanos. Primero, ya yo tenía el experticio del inglés, ya podía comunicarme con ellos, había estado en una cadena militar antes, conocía más o menos cómo se manejaban las cosas a nivel militar en los Estados Unidos, y eso me facilitó el trabajo. Bien, veo que Gascue parece ser que fue un centro importante de actividades y de tu trabajo periodístico, fotoperiodístico. Gascue. Bueno, porque Gascue fue... Por ejemplo, esta imagen, esto es en la Santiago Esquina Doctor Delgado. Ese era el comando Pégate Uno. Se llama así, el comando Pégate Uno. Ese era un comando que había en el Santiago. Hoy día hay un centro de formación en tecnología. No, el centro de formación está más arriba. Sigue ahí, la misma casa. Ahí en esa casa hay un colmado. Hay un colmado, sí, ciertamente. Y un poco más allá termina la calle Santiago. Correcto. Ahí termina. Digo la... Sí, la Santiago. La Santiago. La Santiago. Y hay otras fotografías. Vamos a seguir pasando imágenes de las fotografías del libro que están en este libro, Identify, Identify. La siguiente fotografía que tenemos, por favor. En donde hay estas fotografías. ¿Esto es revisión? Eso se llama un manual de armas. O sea, ellos diariamente le hacen una inspección de las armas. Una inspección de armas. Esa es exactamente en lo que hoy es la Plaza de la Cultura. Creo que frente a la Nunciatura, por ahí, en esa zona. Y es soldados norteamericanos. Soldados norteamericanos. Y norteamericanos. Haciendo una inspección de sus armas. Haciendo una inspección a los soldados que están colocados. Ahí mismo, correcto. Ya. La siguiente es una secuencia de cuatro fotografías. Es una secuencia, sí. Que están atacando el comunismo. Correcto. Es decir, es contra la zona constitucionalista. Porque Estados Unidos dijo que esa zona estaba controlada por los comunistas. Así es. Y publicó una lista de 53. Así es. Dos personas supuestamente comunistas. Sí. Lo interesante de esta fotografía es lo norteamericana que es. Porque si ustedes se ven, se notan, en la porción izquierda de la fotografía abajo, ellos andan ahí con una caja de Coca-Cola. En la espalda de los dos soldados. Donde dice, ¿y tú qué dices? Ajá. Vamos a quitar la marca del programa, por favor. La marca del programa. Ahí se ve. Para que se vea. Ahí se ve. Andan. Hay una caja. Una caja de Coca-Cola. De Coca-Cola. En su lluvia atrás. Ya. Y los letreros, lo que están diciendo es. Mr. Bennett, limpie la ciudad del comunismo. Stop. Ah, ya, ya. Se aparecen. Sí, sí, sí. Que no quieren otra Cuba, ni otra Vallacochino. Exactamente. Esos son. Hay otra fotografía también en donde se ve. Bueno, vamos a. Ahora, esto es distinto. Porque esto ocurrió. Es una fotografía que hizo Timo Pimentel y que es importante. ¿Cómo hace esta fotografía, Timo? Vamos a hablar de ella. No va a quitar la fotografía. Bueno, yo vengo subiendo por la Isabel la Católica. Me encuentro con, en una cuneta con un cadáver. Me interesa el casco. Tenía un casco militar. Me interesa el casco. Quiero llevarme el casco. Lo tomo del suelo. Pero con el casco viene la cabeza de la persona fallecida. O sea, yo me asusto un poco y pongo la cabeza en su lugar y cojo y me llevo el casco. Cuando yo llego a Santa Bárbara, frente a la iglesia de Santa Bárbara, ahí había una calle que se llamaba Gabino Puello. Una calle que conectaba la Isabel la Católica con el arzobispo Meriño. Ese jeep que se ve al fondo es precisamente está en el arzobispo Meriño bajando. Y el jeep que va caminando con el soldado herido de muerte está frente a frente a mí. Yo vengo siguiendo con la cámara el jeep. ¿Estás sentado en el casco que acababa? Estoy sentado arriba del casco que me acababa de tomar. Y no tenía intenciones de tirar fotos ni nada, sino que venía siguiendo el jeep. Pero en eso hubo un disparo que venía de la avenida Mella, de un edificio de la avenida Mella, un francotirador constitucionalista. Y entonces del susto yo apreté el obturador y salió esa fotografía. Salió la fotografía. Del susto. Del susto. Yo no tenía intención de tirar esa fotografía. Es decir, que es el momento en el que el soldado americano cae y sale del vehículo. Exactamente. Herido. Herido de muerte. Herido de muerte. Ya. Finalmente esa calle desapareció. La Gavino Puello. Y ahora lo que hay es como una plazoleta. Una plazoleta que han hecho. Sí, vinculado con la iglesia de Santa Bárbara. Correcto. Así es. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Timo Pimentel sobre su presencia en esta zona constitucionalista y en las afueras de la zona constitucionalista también para que nos cuente algunos episodios importantes con las fotografías que fueron tomadas por Timo Pimentel en abril de 1965 y los días siguientes, mayo y junio. Volvemos en un momento. Una gran diferencia del trabajo fotográfico de Timo Pimentel con Milvio Pérez, con Juan Pérez Terrero y con otros fotógrafos es el de que él estuvo en diferentes lugares al mismo tiempo porque él tenía identificación y los norteamericanos aceptaban que él merodeara en el ambiente en el que ellos se desenvolvían. Los otros fotógrafos no tenían la acreditación. Por eso se dedicaron y tomaron fotografías fundamentalmente en la zona constitucionalista. Entonces me gustaría saber, los fotógrafos norteamericanos que venían sabiendo que su país estaba aquí, ¿cómo lograban obtener imágenes de la zona constitucionalista aparte de las reuniones o las ruedas de prensa que pudo haber dado Camaño y su equipo? Sí. La revolución constitucionalista tuvo gran interés mundialmente y tuvo gran interés en Europa porque había una relación directa de los constitucionalistas con la parte francesa, por ejemplo. Y los franceses mandaron aquí unos equipos muy buenos de documentalistas, gente que tiró inclusive vídeos muy interesantes, hizo entrevistas muy interesantes. Los norteamericanos, como era de esperarse, también mandaron sus reporteros acá. Y otros fotógrafos los traían los mismos militares norteamericanos que siempre registraron interesantísimas tomas que solamente ellos podían hacer. Por ejemplo, hicieron tomas aéreas, hicieron tomas de lo que ellos, para ellos era importante en ese momento, pero que no salían a la luz pública. Pero los que eran reporteros de revistas internacionales a norteamericanas o periódicos norteamericanos, generalmente se establecían en el Hotel Embajador. Y cuando ellos iban a cubrir algún acto, lo cubrían de la zona, no en la zona constitucionalista, sino fuera de la zona. Fuera de la zona constitucionalista. Y ellos se nutrían de fotos, por ejemplo, importantes, comprando fotos. Compraban las fotografías. Compraban las fotografías que hacíamos nosotros, particularmente. Y ellos no salían del bar del Hotel Embajador. La gran mayoría de los norteamericanos. Los franceses y los italianos y los españoles también. Aquí había una persona muy valiosa que era representante de la agencia EFE. Él se llamaba Rosendo Sepúlveda. Ah, Rosendo Sepúlveda. Rosendo Sepúlveda, que casi se hizo dominicano. Sí, sí, sí. Porque inclusive... Trabajó en medios de comunicación aquí. Trabajó en medios de comunicación aquí. Fundó un equipo de fútbol que se llamó el Reformatorio en San Cristóbal. Fue un entusiasta y él también hizo buenas fotografías. Pero, como te digo, a los norteamericanos no les gustaba mucho ir allá adentro. Una vez que cruzaron la línea, también hirieron a uno que después demandaron a los norteamericanos, al ejército, y obtuvieron ganancia de causa porque los tirotearon a ellos, los balearon y venían a un carro de la zona constitucionalista. Y después de eso, pues, difícilmente querían entrar. No entraban. Bien. Vamos a hablar de la fotografía de la piscina, Timo. Esta fotografía, por ejemplo. Bueno. A ver, ¿qué refleja esto aquí? Los norteamericanos habitualmente cuando van a conflictos bélicos también llevan entretenimiento para las tropas. Aquí vino Bob Hope con un grupo de muchachos. Muchachas que interactuaban con los marines, con los militares. Este caso fue muy importante porque no esta foto, sino otra foto donde se veía la misma muchacha, esta, por ejemplo, fue publicada en la revista Ahora. Y hubo una respuesta de la embajada norteamericana como que no quedaron muy a gusto porque decían que eso no había sido aquí. Entonces me llamó el doctor Molina Morillo, muy preocupado, me hizo ir a su oficina y me dijo, ¿cómo tú me haces esto? Que mira, que me trajiste esta foto y están diciendo que esto no es hecho aquí. Le digo, mire, doctor, yo mi trabajo, yo no hago otra cosa que tirar foto aquí, yo no he salido de este país. Pero déjeme ir a mi casa, a mi taller de laboratorio para revisar esos negativos y ver qué hago. Cuando yo estoy revisando los negativos, me doy cuenta que la muchacha tiene en la mano un refresco. Y ese refresco es precisamente un refresco country club colorado, de eso que le dicen, country club rojo. De lo que hacían en boca. Me puse muy contento, me puse muy contento porque dije, bueno, ya por lo menos voy a cumplir con el doctor Molina y cojo y le llevo la, amplio la fotografía, la llevo y se la entrego y le digo, mire, doctor, ese refresco nada más lo hacemos nosotros aquí en este país. Y entonces se publicaron esa foto otra vez diciendo que sí habían sido hechas aquí en República Dominicana. Y obviamente están las armas, están los soldados, están las damas que vinieron acompañando para hacerle momentos agradables a los soldados que vinieron a un enfrentamiento bélico. Y la otra joven que está recibiendo aparentemente un entrenamiento con un fusil. Ese le están poniendo a disparar con un fusil. Es la misma señora. Sí, la misma, la misma muchacha, correcto. Ya. Y bueno, son acontecimientos en que Timo Pimentel tiene la oportunidad de tomar fotografía. Esa fotografía jamás la hubiese tomado Milvio Pérez. No, porque ellos no podían salir de esa zona. O sea, no era por falta de técnica ni nada de eso, porque eran excelentes fotógrafos. Juan Pérez Terrero y el mismo Valentín, que fueron fotógrafos en una época que el fotógrafo de periódico tenía que hacerlo todo y tenía que andar con un saquito al hombro porque podía ir a un juego de béisbol a tomar fotos y de ahí los llamaban para ir al palacio y tenían que poner su saquito para entrar al palacio. O sea, eran muy versátiles y hacían de todo y trabajaban con las uñas en esa época. Bueno, ya empezaban a abrirse con las cámaras de 35 milímetros, pero antes usaban unos camarones grandísimos. Pero ellos no tuvieron esa oportunidad. Ahora, todas las fotos que están hechas, o la gran mayoría de fotos espectaculares que están hechas en la zona constitucionalista son originadas por Milvio. Teníamos la idea de que esta fotografía que estamos mostrando ahora, en donde está Jorge Marte, el coronel Jorge Marte Báez y Francisco Alberto Camaño y Héctor Aristi. Creo que la Chapelle Díaz también iba en la parte de atrás, hay otras imágenes. Era una fotografía de Milvio Pérez, pero es una fotografía tuya, ¿verdad? Bueno, yo diría, es mía, pero yo diría que ya no son mías, son del país, son de todo el que la quiera tener, de la memoria histórica del país. O sea, no importa que digan que de Milvio, que de Pérez Herrero, que es mía, pero es el legado que nosotros hicimos al país que lo tengo en el libro Identify, Identify, que también es algo curioso porque todo el mundo me pregunta a mí que por qué ese nombre, Identify, Identify. Y eso era que una noche salíamos de un juego de voleibol cerca de la parte trasera donde vivía Balaguer y ahí jugábamos voleibol por la noche con los norteamericanos. O sea, inclusive venía gente de la zona constitucionalista que venían por las... Con las alcantarillas. Con las alcantarillas y de noche pasaban para acá y venían a jugar ahí. Entonces nosotros salimos como a las 11 de la noche hacia mi casa, yo vivía al lado de la policía, en la México, y cuando vamos cruzando por la Plaza de la Cultura oímos unos fusiles y alguien que nos grita, Identify, Identify. Y a mí no me sale el inglés, no me sale nada, yo me asusto. Yo ando con mi hermano, con mi primo hermano, Felo Estrella, y levantamos la mano los dos y yo digo, voleibol, voleibol. Porque eso fue lo único que me salió. Lo único que me salió fue eso. Todavía, hasta los otros días, yo me encontraba con mi hermano que recientemente falleció. Y él me voceaba en la calle, Identify, Identify. Y yo le decía, voleibol, voleibol. Porque eso era... Después nos revisaron aquí a ver si teníamos el hombro morado, marcado por tirar las armas. Y yo les expliqué ya un inglés fluido de que nosotros estábamos jugando voleibol y que íbamos para nuestra casa y nos dejaron ir. Pero por eso el nombre del libro. ¿Qué después la gente lo ha identificado también desde el punto de vista personal? Porque al ver la foto, si se encuentran ahí, se identifican ellos. Y es una forma de identificar. Bueno, ahí acabamos de ver a Rafael Gautró, el doctor... Doctor Kuki Gautró. Exactamente. Le dicen Kuki, ¿no? Kuki, Kuki. Fue compañero nuestro en la universidad. Bueno, fue... Fue médico de salud. Fue ministro de salud. Ministro de salud, médico cercano al doctor... Embajador en España, embajador en Madrid. Sí. Esta fotografía yo creo que la tenemos marcada, la vamos a poner, la fotografía de Kuki Gautró, gastroenterólogo. 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 Bueno. Muy querido. Y otras imágenes, fotografía. Por ejemplo, una fotografía muy dramática de... Ah, mira aquí a Pedemonte. Este es el hermano de Margarita Pedemonte. Margarita Pedemonte. Este es el hermano de Margarita Pedemonte. ¿Cómo se llama él? No recuerdo, no. Está ahí en el... No recuerdo. Ya. Y, bueno, pues, vamos a ver... Y el que está al lado es Ilio Capocci. Sí, Ilio. Ilio. Ilio Capocci, el italiano que murió en el intento de asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo. Y esta fotografía. Bueno. A ver, porque parece ser que es como si se estuviese haciendo turismo. Bueno. Y además mostrando un cuerpo muy esverto. Y hermoso. La revolución fue aproximadamente una semana o dos semanas después de Semana Santa. Y esta foto fue tomada en Boca Chica, en Semana Santa, porque esta joven hermosa que está ahí era muy amiga nuestra. Y entonces, Vicentica Vélez. Vicentica Vélez. Y nosotros hicimos un grupo de fotografías en ese momento. Y resultó que cuando nosotros nos decidimos hacer la primera exposición de la foto de la revolución, yo recordé esta foto y digo, caramba, pero yo a Vicentica le había hecho unas fotos muy espectaculares antes de la revolución. Y localizamos esa foto frente a una foto de un policía muerto en la fortaleza Osama. Y a esta le pusimos la vida y a la otra le pusimos la muerte. Pero lo que pasa es que, de todos modos, Vicentica Vélez fue la segunda esposa de Camaño. Exactamente. La madre de los últimos hijos de Camaño. Correctamente. Correctamente. Vicentica Vélez. Y que ellos en la revolución pues eran compañeros ya. Ya. ¿En la revolución ya eran compañeros? Sí, sí. Vicentica Vélez y Francis Camaño. Sí, sí. Ellos se... Se vincularon ahí en esa época. Sí, en esa época. Ya, ya. Bueno. La otra cosa es las imágenes, las fotografías de personas fallecidas. Hay una que tú acabas de mencionar, pero mira, esta fotografía que estamos presentando en este momento. Sí. Bueno, mucha gente me cuestiona sobre esta fotografía, que son dos, hay dos diferentes, de dos cadáveres. Y por qué otras personas no tomaron esa fotografía, por qué los muchachos que estaban allá adentro no tomaron ese tipo de fotografía. O sea, quizás el dramatismo que tiene la foto, pues a nosotros como médicos, a mí y mi compañero Juan Luis Duquella, estábamos con... Prácticamente veíamos cadáveres todos los días en la universidad cuando estábamos haciendo nuestro trabajo. Aquí está la otra y todos esos putitos blancos que se ven ahí son gusanos. O sea, ya es un cadáver en putrefacción, franca putrefacción. Como se puede ver, se están perdiendo las facciones de la cara. Y para nosotros eso era normal. Era la muerte como la veíamos en el departamento de disección. Solo que el olor era un poco diferente. Sí. Porque el olor a formol no se daba en este caso, era un olor que la gente rechazaba. Y para nosotros, dos médicos, pues era hacer una fotografía de la realidad. Y esa era la realidad de la lucha. Hay una fotografía en la que aparece Freddy Ginebra y su hermano. Bueno, esta otra fotografía. Aquí está Pedro Bartolomé Benoit y está también Antonio Inver Barreras. Que tú me dijiste que estaba familiarmente vinculado con él. Sí, sí. Él era primo hermano de papá. Y nosotros teníamos una estrecha relación con la familia, con él toda la vida. Y por eso tuvimos la oportunidad de tener todas las acreditaciones que nos permiten movernos en ese ámbito. Hay que decir que fue héroe nacional porque le correspondió una participación espectacular en el final de la dictadura. Bien, esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en la calle Santiago. En la Santiago. En la calle Santiago, casi llegando a la calle Paster. Ese es Freddy Ginebra y al lado su hermano, José Alberto. José Alberto. Son dos jóvenes. Freddy Ginebra. El Freddy Ginebra Barbudo. Freddy Barbudo. Ustedes ven, el hombre de casa de teatro, el animador cultural. Ahí está. Es ese joven de los lentes que lleva una carpeta en la mano junto con José Alberto, su otro hermano, recientemente fallecido. Que fue... ¿Y por qué le tomaste la fotografía? Bueno, fíjate que en el libro no solamente hay fotos de una guerra, hay fotos de lo que el pueblo vive en una guerra. Ahí hay por dios cero, hay gente común, hay moda, hay cómo caminaba la gente, dónde se buscaba la gente la comida. Hay niños, por ejemplo, que están comiendo helado atrás de una alambrada. O sea, hay esa foto, por ejemplo, que es de un por dios cero, los niños jugando, esos niños ya que tienen, pueden tener hoy 70, 80 años, no sé, estos muchachitos de la derecha. Y son fotos del país, de la ciudad, de cómo se manejaba la ciudad en guerra, de la cotidianidad de una ciudad en guerra. Que también tenían sus momentos, vamos a decir, agradables. Los niños vivían, viven una revolución, viven una guerra, a veces, inocentemente, que no saben en realidad lo que está pasando, ni entienden. Y qué fue lo que más te impactó, ya me dijiste, eres médico, viste cosas horribles, pero la creatividad de la gente, el hecho de que de los miembros de los comandos revolucionarios y de los comandos de resistencia, se fueran a jugar voleibol, por ejemplo, con otros que estaban del otro lado, en una guerra. Fue un movimiento muy curioso, porque a las 12 y media, a la una del día, los combates terminaban. Terminaban. La gente comía y dormía siesta, y después de las 7 empezaban los tiros otra vez. O sea, eso era muy, muy, muy curioso. Y eso, hasta los mismos norteamericanos, le llamaba muchísimo la atención, y ellos sabían que hasta las 3 de la tarde no había un tiro. Ellos podían caminar por donde les diera la gana, sabían que no iba a haber un tiro a desaborar. Porque la gente estaba descansando, comiendo, y todas las genialidades y todas las cosas que se inventaron, por ejemplo, para meter las medicinas que se contrabandeaban, vamos a decirlo así, medicinas hacia la zona constitucionalista para llevarle medicina a los constitucionalistas. Por ejemplo, José Arseno, que era un amigo nuestro, tenía una oficina que vendía medicamentos en la zona constitucionalista, y él entraba, y entonces esos alimentos, esos medicamentos se repartían. Había otro joven que se llamaba Pedro, que tenía un, él era cónsul de un país, tenía una, la placa de él era 5555. Y él también entraba con esa placa, porque él era como representante de un país, y entraba, lo dejaban entrar sin problema, y él repartía comida. Bueno, había gente que llevaba productos alimenticios, comida, combustible lo llevaban. Combustible también, llevaban los carros llenos de combustible, y allá le sacaban el combustible. Sí, ciertamente. Ay, y explícame lo de la placa del cepillo, del Volkswagen, esa placa. Yo estuve en el Volkswagen, caminando en el Volkswagen, relativamente poco tiempo, porque esa placa fue fácilmente identificable. Era 6666, y entonces hubo un atentado frente al Hotel Jaragua, en un cepillo, le entraron a tiro, y yo a partir de ahí, yo decidí no usar más el vehículo. Porque, inclusive me decían, no, porque esa placa es más que el diablo, porque el diablo nada más es 666. Son seis, son tres seis. Son tres seis, yo tengo cuatro. Y este tiene cuatro. O sea que, pero yo dejé de manejar ese vehículo. Pero esa placa tú la gestionaste, porque tú querías que fueras ahí. Sí, porque en esa época, en esa época todavía, después de Muerto Trujillo, uno iba a, ¿cómo se llama? Rentas internas. A rentas internas, y uno pedía el número de placa que uno quería, y pagaba creo que cinco pesos más, algo así. Y no era ese el número que yo tenía antes, el cepillo, antes tenía 9999. Y cuando yo fui a comprar en el 65 la placa, me dijeron, no, se vendió ya. Digo yo, ¿cómo va a ser? Porque tú sabes que yo siempre vengo a buscar esa placa aquí. Y me dijeron, no, yo tengo la misma, pero la tengo al revés. Digo, ¿cómo así? Dice, bueno, que tal, 666. Pues dámela, y esa fue la placa. O sea, fue una coincidencia, ¿eh? Antes se usaba, inclusive se usaba placa alante y placa atrás en esa época. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Timo Pimentel sobre este trabajo que hizo para la memoria histórica de República Dominicana, como él ha dicho, la guerra de abril de 1965, retratada en su cotidianidad como guerra civil, paradójica, violenta, simpática, rara. Y guerra patria. Y guerra patria también. Volvemos en un momento. Timo, esta memoria histórica que se ha ido levantando y construyendo a propósito del heroísmo del pueblo dominicano y de las características de una guerra civil que se convirtió luego en una guerra patria por la intervención militar de los Estados Unidos. ¿Qué lecciones nos deja a nosotros como pueblo, desde tu punto de vista, un artista involucrado en esta y que además tuviste que tomar posición o posiciones? Porque abandonaste las armas para dedicarte a la fotografía y luego te has dedicado a las artes visuales, a la creatividad, a la cerámica, al trabajo artístico. Lo primero que quiero decirte y que siempre lo he tenido en la cabeza después de los años, después de ver todas las imágenes, después de ver todo eso, y lo repito, cada vez que me hacen una entrevista es que mi participación en la revolución de abril tirando esa fotografía fue quizás fue quizás el acto de irresponsabilidad más grande que yo he cometido en mi vida. Y digo esto porque yo perdí mi madre muy temprano, a los seis años, y mi padre fue el que se encargó de llevarme de la mano con valores, con una serie de cosas, con dedicación, con pasión por la investigación, luego en la medicina, y me llevó a ser médico con apenas 23, 24 años. Y vuelvo y repito que es una irresponsabilidad porque las balas no tienen nombre, yo salí a la calle todos los días a buscar la muerte, afortunadamente no pasó, sin embargo otros jóvenes cayeron en esa contienda, jóvenes muy valiosos, y que pude haber sido yo, ¿por qué no? Entonces después que se hizo tanto esfuerzo por llegar a convertirme en médico, ir a caer por una bala perdida que sabe Dios quién la pudo haber tirado, hubiese sido traumático para mi familia, para mi padre sobre todo, que había hecho tanto esfuerzo. Pero tú lo reflexionaste en aquel momento cuando tomaste la decisión y dijiste dejo las armas porque la otra cosa era seguir con las armas. No, no, en ese momento, claro, en ese momento ambas decisiones eran conflictivas, ya eran de irresponsabilidad, porque mi deber en ese momento era centrarme en la oportunidad que yo había tenido que mucha gente, muchos muchachos jóvenes no habían tenido de formarse como médico, esa era mi responsabilidad. Sin embargo, la pasión de 24 años, donde uno se cree que es inmortal, que uno no se va a morir, a los 24 años uno hace una serie de diabluras que después uno la... Cuando yo he tenido hijos es que me he dado cuenta. Sí, pero de todos modos Camaño era un joven también. Todos eran jóvenes. Fernández Domínguez era un joven. Todos eran muy jóvenes. Héctor Lachapel Dí era muy joven. Por eso digo que... Todos ellos sí estaban en la refriega militar. Por eso digo que... Pero ellos eran militares, yo no. Entonces, yo era médico. Sin embargo, me aventuré primero a coger armas y después a coger la cámara. Dos líneas muy distintas a lo que yo había estudiado y para lo que yo me había formado. Si bien es cierto que yo tuve un entrenamiento militar en los Estados Unidos, en una academia, pero no era mi vocación, mi vocación era otra. Era más bien el arte y más bien la medicina. Ya. Tú tomaste fotografías de José Francisco Peña Gómez en la Revolución de Abril de 1965. Estas fotografías fueron tomadas por ti. Y Peña Gómez era muy joven. Sí, sí. Peña Gómez... Y te comento lo que te comenté antes también que... Un locutor. En privado. Ajá. Te comentaba en privado que yo veo esa fotografía e inclusive veo a veces cámaras del otro lado y yo nunca me he encontrado una foto que otro haya tirado. Siempre me ha llamado la atención de que en la Revolución hubo muchas cámaras que tiraron fotos, fotos que se perdieron o que están por ahí abandonadas, que nadie las tiene. Quizás mejores que la que uno tomó siendo aficionado principal, vamos a decirlo, porque tampoco yo me podía considerar un profesional. Profesional era en ese momento los Pérez Terreros. Los Pérez Terreros, Juan... Aunque yo trabajaba para la revista Ahora hace un tiempo, pero no tenía la estatura que tenía, por ejemplo, Juan. Pero, por ejemplo, Milvio Pérez. Era un joven adolescente de 19 años. Sí, era muy joven también. Muy joven. Era muy, muy, muy joven. Y él salió a acompañar a la Revolución, a tomar fotografías. Y a buscarse la muerte también. Y a buscarse la muerte también. A buscarse la muerte también. A buscarse la también. Y por eso es que yo a esos muchachos los valoro mucho, los respeto mucho y los quiero mucho. Hace poco tuve un encuentro con Milvio en Casa del Centro de la Imagen, donde hablamos sobre el tema. Ah, donde Mayra Johnson. Y nos han invitado ahora al Centro León Jiménez, a Milvio y a mí, también a hablar del tema. Vuelvo y te digo, le tengo un respeto porque la cantidad de fotografías que tiró Milvio allá adentro son impresionantes. Pero esta parte... Un registro. Sí, claro. Milvio... Un registro. Un registro por completo de todo lo que pasó. Sí, sí, sí. Incluyendo cosas de la cotidianidad, pero de aquel lado. Sobre todo de la cotidianidad, porque eso es lo que se olvida. La gente vivía. La gente vivía. Y tenía que vivir. Sí. Entonces, hacía las cosas de todos los días. Y él tiene fotos de eso, tiene fotos de todos los comandos constitucionalistas, de las personas que formaban esos comandos, que eso no lo tiene nadie. Pero el único que hizo fotografía, por lo menos del lado dominicano, tomando en cuenta, por ejemplo, este soldado que está en un descanso, al lado de un recostado en un tanque de guerra. Correcto. Es una fotografía que la hiciste tú. Sí. Hay algunos soldados bañándose que tú le hiciste fotografía. En la piscina. Sí, ¿no? Y en un tanque en Gascue, frente a lo que era el Colegio Santa Teresita, había un soldado norteamericano con la escoltilla y estaba salido del tanque. Pero desnudo aquí. Sí. Y abajo le pusieron un pie que decía, un soldado yankee bañándose desnudo en Gascue, no sé qué. Eso me trajo problemas. Porque utilizaron tu fotografía. Bueno, la revista Ahora la publicó y le ponían los pies abajo. Y yo no ponía los pies, porque le ponían los pies Morir Amorillo y creo que Gatón Arce. Freddy Gatón Arce. Freddy Gatón Arce era quien ponía los pies. Yo caigo preso en San Juan Bosco con los norteamericanos y el tipo me dice a mí, es que usted trabaja para la revista Ahora y ahí usted pone los pies de una foto ahí y pone muchísimas cosas que no son. Y yo le digo al oficial, un oficial norteamericano que coincidencialmente había estado conmigo en la academia militar en los Estados Unidos, que el primer encuentro con él, cuando él levanta la cara, me dice, yo te conozco, digo, yo también. Y yo le digo su nombre y me dice, oh, pero tú eres fulano de tal. Digo, sí, yo, me dice, ¿y qué tú haces aquí? Digo, no, yo no, yo vivo aquí. ¿Qué tú haces aquí? En un español bastante bien que tenía él, porque en la academia hablábamos español con él. Y entonces en ese San Juan Bosco, que era el que estábamos presos, ahí estaba Janne Miller presa también. Ah, Janne Miller también estuvo presa. En ese momento, que después la trasladaron a San Susi. Eso era un movimiento porque había muchos muchachos jóvenes que cayeron presos ahí. Y este tipo me sacó de un cosa y me tiró la revista ahora adelante y me dijo, mira, que eso es lo que tú escribes. Yo le digo, no, 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 yo hago la foto, yo hago la foto. Los pies los pone otra gente. Entonces él me dice, bueno, espérate, me busca la primera página de la revista ahora y yo soy como editor deportivo. Me dice, tú no eres un fotógrafo, tú eres un editor deportivo, tú puedes poner la foto. Y ahí es que yo le digo, mira, tú no conoces este país. Yo estoy ahí puesto porque no había más a quién poner ahí. Pero yo no tengo que ver con los pies ni nada de eso. Entonces él me dijo, bueno, pues tú estás preso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces yo le dije, bueno, pero... El que fue tu compañero de la Academia Militar. Yo le digo, pero tú me permites hablar con mi papá y decirle que yo estoy preso. Me dice, ah, bueno, sí, está bien. Yo cogí el teléfono, llamé a mi papá y lo que yo le digo a mi padre es, papá, yo me he encontrado aquí con un amigo de la Academia. Yo estoy en San Juan Bosco, son las cinco y media de la tarde. Él me dice que no me vayan, que hay toque de queda, que me quede aquí con él hasta mañana. Y cierro el teléfono. Y el oficial me mira y me dice, pero ven acá y tú, ¿no le dijiste que tú estabas preso? Digo, no, a mi papá yo no le voy a decir que yo estoy preso. Y entonces él se quedó mirándome así como diciendo, bueno. Me quedé con él ahí y al otro día yo le dije, déjame ir aquí. Me dice, bueno, tú tienes que venir aquí a las cuatro de la tarde todos los días. Y yo tenía que ir a reportarme a las cuatro de la tarde. ¿Dónde él? A donde él. A las cuatro de la tarde. Al segundo viaje que yo fui, yo le dije, mira, yo no puedo venir aquí más porque me van a matar. Me dice, ¿cómo que me van a matar? Digo, sí, porque yo estoy pasando aquí como que yo soy un informante de los norteamericanos. Yo no soy informante de ustedes. Yo estoy tirando fotos y estoy haciendo mi trabajo. Entiende eso que te estoy diciendo. El otro bando va a creer que yo estoy veniendo aquí a dar información. Y yo lo que estoy preso es contigo. O sea, ¿qué tú haces conmigo? ¿Tú quieres que me maten? Y me dijo, ¿qué no? Me dijo, no, está bien, vete. ¿Qué experiencia? Una experiencia. Una experiencia. Una experiencia más. Sí. Y eso fue tirando fotos que me agarraron en la casa barco, que estaba ahí un poquito cerca del palacio, la casa que han modificado y la han dañado. Sí, en la doctor Delgado. En la misma doctor Delgado. Sí. Pero ahí yo había, la foto que tiré ahí no me la quitaron porque yo la escondía. Yo a veces escondía la foto en un sitio y me iba. Y después venía en una bicicleta sin cámara y sin nada a buscar los rollitos. Los rollitos. Porque a veces te paraban y te registraban y te quitaban los rollos. Era complicado, pero era también emocionante. Y era algo de esa época, vuelvo y te digo, de una irresponsabilidad de un joven de 24 años, que como te repito de nuevo, eran unos 24 años, que hoy son 14. El muchacho de 14 hoy sabe más que uno de 24 en esa época. Sí, sí. Yo a los 17 años siendo estudiante universitario, oye bien esto que te voy a decir. A los 17 años, primer año de medicina, se me quemó la química. Me quemé en la química. Sí. Y mi padre me dejó encerrado en mi cuarto tres meses. Ah. Dios mío. Con 17 años en primero de medicina. Con 17 años, por quemar química. Sí, por quemar química. Entonces, claro, me aprendí la química como tú no te puedes imaginar. Porque tres meses. Es decir, las vacaciones las pasaste encerrado. Estudiando química hasta que viniera en septiembre y pasar la materia. Ya. Pero eran otras épocas. Era otra época. Y por eso te digo que después de ese esfuerzo de mi padre por hacerme médico, yo irme a tirar fotos para que me mataran ahí. Sí. Era una respuesta. Fue un riesgo. Un riesgo muy alto. Bueno, Timo, te agradezco. Esa fotografía, finalmente. Esa es una foto conceptual. Esa fotografía es de la calle Atarazana. Atarazana. Fíjate que hay una escalera a la derecha. La escalera, por supuesto. Cuando tú llegas, hay un letrero de la calle que dice no doble a la derecha. Sí, ahí está muy claramente. Ahí está. Entonces, tú tienes que doblar a la izquierda y cuando dobla a la izquierda te encuentras con un carro de muertos. Un carro fúnebre. Un carro fúnebre con la puerta abierta. Con la puerta abierta. Diciendo, ven, que te estoy esperando. Pero además, ¿y los alambres que están delante? De las alambradas. De las alambradas. Eso es lo que da el tema de la guerra. De la guerra. Esa es la guerra. Y de prisión también. Claro, claro. Sí. Bueno, Timo, muchas gracias. Muy, muy agradecido de este diálogo, de esta conversación. Bueno, la gracias. Y de estas fotografías. La gracias a ti. Muy agradecido, de verdad. Y acento por permitirme venir a hablar. No, somos nosotros. Y el país que debe estar agradecido contigo. Bueno. Por tu trabajo fotográfico, por tu trabajo artístico, por hacer lo que haces con todos los materiales que caen en tus manos, que se convierten en materia de divulgación y de reflexión artística. Muy amable. Muchas gracias. Muy polifacético. Y es definitivamente uno de los artistas más reconocidos y más renombrados de nuestro país. Muchas gracias, Timo. Agradecido. Señores, gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo. Hasta luego. Gracias, Timo.